El segundo tiempo, esa forma tan arrolladora con la que apareció Nacional fue el principal argumento para terminar un partido tan enormemente en las diferencias que se vieron hoy en el Atanasio en el segundo tiempo o cuál fue el principal argumento que demostró Nacional final para terminar con el resultado tan amplio en el Clásico. Buenas noches. Bueno, gracias y muy buena noche, un saludo para todos. Yo pienso que es producto de todo lo que ha liderado el profesor Juan Carlos Osorio. Podemos decir y hablamos que Nacional queremos un equipo competente, todos los jugadores son competentes, todos los jugadores tienen su habilidad para jugar al fútbol, nosotros somos los encargados de sacarle el mayor provecho, pero con todo lo que se ha implementado ya tenemos un equipo competitivo y eso no es fácil conseguirlo, jugador por jugador. Entonces nos tiene muy contentos. Juan es una persona de propuestas, de objetivos y dijo en la sección 50 vamos a ver la clase nacional, el equipo que queremos tener. Y pienso que con el Deportivo Cali, 60 minutos fueron muy buenos, no tuvimos efectividad, efectividad que tuvimos hoy en su mayoría. Entonces no es el partido, digamos, del segundo tiempo, es que ya el equipo está teniendo su memoria, digamos, futbolística. Y como son competentes, realmente están expresando, hay una expresión de fútbol, lógicamente atacar, que no es fácil. Hoy en el primer tiempo fue un partido más en el tercio medio, el lunar de nosotros hoy que nos consiguieron dos goles en pelota quieta, hoy para nosotros eso fue la... por una parte la maldita pelota detenida, pero igual conseguimos el primer empate en la bendita pelota detenida, eso hace parte, lógicamente, del fútbol. Pero el segundo tiempo, también podríamos anexar, digamos, que producto de esas alternativas tácticas, rotaciones, trabajamos dos días, viernes y sábado, con diferentes, digamos, con un módulo táctico y con diferentes jugadores, sobre todo interiores, más mixtos que para generar juego, por la forma, digamos, para no permitirle a Medellín las transiciones de defensa-ataque, eso para nosotros fue fundamental. Entonces, no es, digamos, lo del segundo tiempo, sino ya el trabajo que comenzamos a tener esa resiliencia que ya tiene el equipo, a expresarlo en cada partido. Profe, buenas noches, aquí a su izquierda, Juan Carlos Jiménez de Moneradima, Radio El Gran Combo del Deporte. Tantas cosas para analizar, profe, de este trabajo de Atlético Nacional, usted recién dice, pasa en la sesión 50 y se encuentra un equipo que, trabajando esas alternativas tácticas o rotaciones, como se llamó en otra época, encuentra los niveles muy parejos, se tenía expectativas sobre lo de Cuchi, gran respuesta hoy del argentino, y ese tema de los módulos, cómo Nacional va cambiando, de acuerdo a lo que va pintando el rival, siempre con base en el rival que viene, la escogencia de la nómina y los módulos del 3-3-1-3, que lo hablábamos en la semana, el 3-4-3, el 4-3-3, cómo va cambiando eso, de acuerdo a lo que le pinta el rival, profe. Eso hace parte, digamos, de la estrategia de lo que plantea el profesor Osorio, y dentro de eso, Juan, es de propósitos, y lo habíamos hablado, pero aquí todos los jugadores tienen la confianza, y dijimos, bueno, o dijo, yo voy a meter a Cuchi en el momento, un momento crucial, bien rodeado, y qué más es el escenario que es, extraordinario, no solamente con él, o sea, con todos, esperemos que el próximo sea, digamos, el que menos minutos tiene, que es Neider, ya buscaremos su posibilidad, pero aquí ya los jugadores están acostumbrados, cuál es la metodología del profesor Osorio, y respecto a los equipos, sí, es que la metodología de nosotros que aplicamos es la periodización táctica, y eso quiere decir de partido a partido, y la matriz es tácticamente, qué es lo que nosotros debemos mejorar, o debemos hacer contra cada rival, y bueno, yo pienso que hoy el partido lo controlamos perdiendo, lo controlamos en base a la posición de la pelota, cuando íbamos ganando, igual lo controlamos con la posición de la pelota, porque Nacional no se contentó con ir ganando 3-2, voy a buscar, y cuando entré de barco, le dije, usted va a hacer gol hoy, usted tiene mucha experiencia, el equipo está montado en el partido, y va a tener sus posibilidades, usted lo único que tiene que hacer es su experiencia, y realmente muy contento por eso, entonces así es el fútbol, o sea, lo importante es que cada jugador esté preparado para el momento que le toque, entonces hoy, por ejemplo, Barco con dos goles también es muy influyente, sin embargo no jugó todo el partido, entonces esto es un equipo que lo trabajamos, que es de todos, de todos, y ya ellos saben que cualquiera puede jugar, pero están ya preparados, en diferentes posiciones, están preparados. Profe, buenas noches, para Mundo Deportivo y Social de Radio Red de RCN, Carlos Mario Arboleda, además del trabajo que se hace con el balón, debe haber también una fortaleza mental, para que el equipo no se caiga en ningún momento, hoy lo vimos dos veces abajo en el marcador, y sin embargo también se aplicaba esa misma fortaleza, cuéntele usted a la afición del cuadro verde cómo se da ese complemento en el entrenamiento. La fortaleza mental, Juan me preguntaba a mí, digamos, usted cómo hace para, cuando usted jugaba, en qué basaba usted, digamos, para tener un rendimiento, ¿saben qué? En estar bien preparado. Hoy, hoy ya comenzamos a sacarle provecho, a mostrar muchas cosas buenas de tener a los jugadores cinco, cinco horas en nuestro entrenamiento. En sacarle mayor provecho al centro de alto rendimiento. Gracias a Nacional, que nos da todas las comodidades, aquí no hay excusas. Y Nacional ya está jugando como un equipo grande, como lo tiene que hacer. Un equipo grande, digamos, que va ganando y va a buscar asegurar el partido. Siempre los queremos, queremos controlar el partido a través de la posición de la pelota. Dominarlo y definirlo. Ahí sí dependemos de la eficacia que tengamos. Hoy lo conseguimos. Y fue un partido, digamos, complicado para nosotros, porque dos veces íbamos perdiendo. Y fuimos valientes, fuimos valientes. Y con la confianza de que Nacional tiene con que hacerle daño a cualquier rival. Y hoy lo consiguió. Y al final hubo hasta fútbol bonito. Que eso también encanta. Entonces, yo pienso que la afición debe estar muy contenta y confiada, digamos, del proceso que llevamos. Y ya estamos pensando el próximo jueves con Tolima, porque es un partido muy, muy, muy importante por lo que queremos buscar, por los objetivos de torneo internacional, que es para lo que realmente estamos preparando este grupo, este equipo. Hola, profe. Por aquí arriba. Aquí, José Luis Alarcón de Fox Sports. Estamos en vivo en estos momentos para Central Fox. Profe, yo quisiera andar un poquito más en el tema de Patricio Cucci, porque usted cita algo muy importante. Estábamos esperando el momento ideal para acompañarlo bien, para rodearlo bien y para que él tuviera su oportunidad. Pero lejos de ser de pronto aquel jugador polifuncional, como en algún momento usted lo referenciaron, que no pudiese jugar como extremos, aparte del gol dio mucho más en el tema de sacrificio y en el tema también de saber presionar en alto. ¿Existe de pronto dentro de los procesos, en estas más de 50 sesiones de trabajo, esa posibilidad de también acompañarlo en algún momento con Hernán Barcos? Porque esa pareja de argentinos podría ser una combinación explosiva futuro, profe. Podría ser, podría ser. Pero no jugando los dos en punta, no. De pronto uno detrás del otro podría ser. Ya miraremos, de pronto Hernán. Nos gusta imaginarnos cosas, pero ahora ya hemos sumado, ya tenemos cuatro módulos, ya tenemos un equipo competitivo, ya tenemos jugadores polivalentes, porque si vamos a hablar de jugadores polivalentes influyentes, ¿Muñoz? ¿Cómo aparece? ¿Cómo corre la cancha? Compite, es competitivo eso. Cuando usted tiene jugadores competitivos y que quieran ganar, hambre de ganar, puede conseguir muchas cosas, pero eso no es de la noche a la mañana. Eso es con el míster Osorio, que es el líder de esto, y hay que felicitarlo por lo que quiere hacer, lo que quiere hacer con Nacional, lo que quiere darle a todos nuestros jugadores. Entonces, muy contentos por eso y bueno, nos gusta también que la afición comience a tener una conexión muy importante y hoy yo sé que están muy contentos, igual nosotros estamos muy contentos, felices, pero todavía no hemos ganado nada, todavía hay cosas por mejorar y van a venir muy buenas cosas y van a venir momentos difíciles, pero el ADN y el estilo, el modelo de juego, la idea de juego que queremos implementar, se está viendo. Profesor, buenas noches, John Hill de Deportes de Cinco de Colmundo Radio a nivel nacional, le pregunto, profe, para que nos explique sobre la versatilidad del tercio medio ofensivo, explíquenos un poquito porque hoy fue un gran ejemplo. Bueno, el tercio medio ofensivo siempre jugamos con extremos y Harlan está jugando en la famosa zona 14, que digamos, esa zona, digamos, si uno logra encontrar un jugador como Harlan, va a tener línea de pase con el nuevo, va a tener línea de pase con los extremos, va a tener conducción para buscar el arco porque tiene velocidad y tiene remate, entonces no es fácil. Eso también, digamos, prácticamente ya estamos hablando cuatro en zona en el último tercio y ahí es donde los problemas cuando pueda suceder una transición, pero a eso vamos a estar expuestos, pero hoy, antes del partido, todo el mundo hablaba, digamos, de las transiciones de Medellín, sin embargo, hoy les costó mucho eso porque hicimos un ajuste con dos volantes interiores más mixtos y sin embargo, jugamos en zona de ellos y nos hicieron los goles de otra manera. Bueno, eso hace parte del fútbol, hay que mejorar y leerlo de la pelota quieta. Última pregunta. Técnico, saludo cordial Elkin, la voz de Rafa Gómez Radio y Televisión. Primero, me gustaría que felicitar a este público porque más de 40 mil personas, hinchas rojos y verdes y la gente sale en familia, verdes y rojos, me parece algo importante para que el país se dé cuenta de la gran afición que tenemos. Y en el tema deportivo, quiero preguntarle por la línea defensiva. Por momentos, hoy tres defensores en Nacional y Ese Arropo que le están dando los experimentados a Reyes. Hablemos de esa situación. Buenas noches. Bueno, sí, felicitar, digamos, al público antioqueño, a la hinchada de Medellín, a la hinchada de Nacional. Así debe ser una contienda deportiva donde, digamos, hay una rivalidad, pero es en el terreno de juego. De toda manera, Medellín hizo, digamos, compitió, compitió, pero Nacional hoy fue superior y la alegría, pues, de los hinchas verdolagas está a flor de piel. Sobre Reyes, lógicamente, a través de todas estas alternativas tácticas de los partidos, sobre todo, hay que ser muy cuidadoso, digamos, de rodear a los jugadores jóvenes con jugadores experimentados. En el inicio y salida de juego, por ejemplo, tienen muchas más responsabilidades Daniel, Bocanegra y Alexis que el mismo Reyes. Él, en la medida que vaya teniendo partidos, de ese paso de un jugador grande. Igual, siempre vamos a pensar de consolidar por lo menos uno, un jugador importante de los centrales que tenemos derechos y siempre, normalmente, van a aparecer. Ese es un propósito de Juan, o sea, Brian Córdoba, de Moya y el mismo Andrés que todavía, pues, les falta por experimentar muchas cosas, por aprender muchas cosas, pero realmente estamos contentos y van por buen camino y hay que saberlos, hay que saberlos rodear, complementar con jugadores en la misma línea o jugadores próximos. Por ejemplo, hablamos del mediocentro que es el más próximo a ellos cuando juegan en defensa de tres. Entonces, con todo eso juega el profesor Osorio para armar un equipo y enfrentar a cada partido. Gracias, profesor. Gracias, muchachos. Ya vienen dos jugadores para atenderlos también. Muchachos, una amistad a dos. Disculpas. Gracias, chau. Gracias, chau. Gracias, chau. chau. Gracias.